Música Hoy se dio lectura a las direcciones de todo el mundo recogidas por sus detallios Esto en Junta 02 y Noturandio Continúa la correcta anual de tu ropa en nuestra ciudad El próximo domingo, evento de la plaza principal Caminante de cadena a causa de la escuela primaria de Victor Juárez El domingo, evento organizado por la Universidad de México En el marco de aquí en el mes de junio Se realizan trabajos en banques de la parodia del Señor de la Salud E información de Ander que juega un informativo dicho acá Que tenemos la información el día de hoy, miércoles 18 de abril Para todos los amantes que tenemos aún a través del país en el audio En el municipio de Canal 2 Esperamos que hayan tenido listos en próximos días Primero de la gente, nos vemos en Telecambia, Canal 103, Telecambia, Presumiendo México TV Aquí en Polamio, Sacaco y Jiménez y otras ciudades del Estado de Cochacán Les dejo a través de plataformas en Canal 2, el PS YouTube y la página oficial Vamos a inicio de información, continuo a la coleta de Club Roja de la Azul Coromio Vivo que inicié en la plaza principal y que se llaman pues alcancías de fieles comercios Hoy como otros días estuve en el estado en la zona del Boulevard Bien pues estamos aquí en el Boulevard con nuestro amigo del Vuelo Vuelo, coméntanos, vemos que siguen ustedes activos en la coleta de Club Roja ¿Qué días se instalan aquí? Vemos algunos días Pues tratamos de estar toda la semana, de preferencia en la mañana Si tenemos el tiempo, bueno, que no tengamos otras ocupaciones También nos venimos en la tarde un rato, nos tumbamos Es decir, que vengamos unos en la mañana, otros en la tarde Pero aquí estamos todavía echándole ganas ¿Esto es por parte de Juventinos o de aquí, bueno? Es por parte de Club Roja, aquí trabajamos todos juntos Aquí vemos que están por allá, puede ser, están cooperando allá también Bueno, sabemos que muchas veces dicen, yo ya cooperé, pero si es un peso o dos ¿Cuál es la importancia de la donación? Pues la importancia de que donen, sí es cierto que muchos nos ven que ya donaron Pero aún así siguen apoyándonos, a pesito, a tus 50 o a lo que pueden La importancia pues es seguir y dar un mejor servicio a la sociedad En realidad pues es para ellos mismos Sabemos que siempre se pone una meta, ¿cuál es la meta de este año de la colecta? Tengo entendido que son 150 mil pesos ¿La necesidad más imperante de dirigir a ese recurso y lo ocupamos en esto? ¿En qué es, güero? Pues tenemos muchas necesidades para la delegación Nos falta equipo, nos falta mantenimiento de unidades, nos falta combustible Entonces pues todo esto se utiliza para eso Para seguir trabajando lo mejor posible Y brindar el servicio y la atención que merecen los ciudadanos Sabemos bien, reconoce la gente que es de aquí del programa y la gente de las comunidades ¿Cuál es la quejera de la gente que más aporta o que sí se detiene y les da un peso o una moneda? Pues creo que, bueno, de los que me ha tocado, creo que van parejos Todos cooperan, de a poquito, como es su posibilidad, pero todos están cooperando Pues nada más retirar a la gente que nos ve, que venga apoyando, pues que les dé algo, güero Porque sabemos que no es para ustedes, es para todos Pues sí, seguimos invitando a que nos sigan apoyando y llegar a la meta Y pues brindar un mejor servicio Aquí todos los voluntarios que venimos, pues es... ¿Ustedes nos están ganando, güero? No ganamos, pero sí queremos hacer el trabajo lo mejor posible Inclusive pues dejan actividades de ustedes, ¿verdad? Pues sí, dejamos parte de la vida, este, familiar, este, social que tenemos Pero, pues aquí echándole ganas por los demás En una que hacemos a los señores, güero, dijo algo muy importante Dejando parte de la vida para tal vez en una ocasión salvar una vida Aquí vemos a él, si va a seguir aquí su trabajo, bien Recorriendo esta zona de aquí del boulevard A lo que es la colecta de Cruz Roja Allá por ahí ya hicieron la aportación Bien, pues aquí seguimos viendo a personal de Cruz Roja Delegación Purándero en la colecta de este año Ojalá que usted tenga la buena oportunidad Como decía, de una manera lo que usted dé Es apoyo, es importante Para Cruz Roja, para todos los ciudadanos En Foto Universal Tenemos el más rápido y mejor revelado digital En solamente 15 minutos Contamos con material fotográfico Cámaras de video Cámaras digitales Tú como ellos nos conocen Ven a Foto Universal Cubrimos cualquier evento social en Purándero Y toda la región Estamos en Avenida Independencia 136 Esquina Manueva y Alonjín En el centro de Purándero Foto Universal Calidad Digital A tu alcance Hay cosas importantes Así que siempre lo que sucede para Cruz Roja Recuerde Apoyar a Cruz Roja Y apoyarnos a todos Ahora hay un momento de conocer Es un actor que encuentra el formativo de Michoacán Cualquier gobierno o sociedad Que aspire a un desarrollo sostenible Social efectivo Debe garantizar el ejercicio pleno De los derechos de niñas, niños y adolescentes Sostuvo el gobernador constitucional Silvano Aurelis Conejo A inaugurar el Encuentro Nacional de Adopciones Y Familias de Acogida En este marco y ante la presencia del Procurador Federal De Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Del Sistema Nacional DIV Luis Enrique Guerra García El mandatario estatal consideró fundamental Brindar mayor grado de autonomía A las Procuradurías que atienden este tema Pues de esta manera tendrán capacidad de gestoría Y fortaleza institucional Al respecto adelantó que las propuestas Que se generen en este encuentro sobre ello Las presentará en la próxima reunión De la Conferencia Nacional de Gobernadores Si lo que queremos es darles felicidad Y vida plena a una niña o a un niño Hay que generar las condiciones para que esto suceda Expresó el gobernador de Michoacán Asimismo, refirió que en México Aún existen niñas, niños y adolescentes Que no cuentan con una familia Las cifras oficiales muestran que en el país Más de 25 mil menores viven en clases de asistencia social Por ello consideró que el tema de la adopción Debería ser un proceso más sencillo Sin dejar de tener los mecanismos de control que se requieren Confío que en este encuentro nacional Servirá para generar las propuestas Que fortalezcan el derecho de la infancia a vivir En un entorno familiar Donde existan condiciones de desarrollo dignas En su oportunidad, Luis Enrique Guerra Prefirió que tanto el tema de la adopción Como la de la familia acogida Son fundamentales Pues de ellos depende el desarrollo De las y los menores Además, explicó que se revisará El tema de familias de acogida Que ayuden a transformar la protección De los derechos de la niñez y adolescencia Pues se ha disminuido el concepto De menores que viven en instituciones Detalló que el encuentro nacional De adopciones y familias de acogida Se desarrollará en la capital del estado Durante los días 16, 17 y 18 de abril Bien, en el momento de hoy Se hace una nota A través de lo que integramos a Antelka A notar Antelka Y distribuir todo el estado del país Y a los versos En el momento de hoy Tendremos una reunión en casa del gobierno Allá en el capital del estado de Nueva York Nuestro doctor Juan José García Nuestro presidente de Antelka En el que es el señor Requejarrón E integrantes de Antelka Con el gobernador del estado de Michoacán Por otro motivo, de mañana Sí tendremos transmisión Alguna transmisión especial para todos ustedes Que la tendremos en el espacio dedicado A Montesino de Canal 12 Que estaremos colgados mediante En Morelia Con nuestro director de casa de gobierno Con la información para todos ustedes Hoy se deben ver las credenciales del elector Que ya he recomendado Más de 400 No fueron recogidas por solicitantes Esto de acuerdo es importante Porque ellos no podrán votar Este año, el primero de julio Sí, se están leyendo las credenciales Producto de Y los ciudadanos no vinieron a recogerlas Y como les he explicado ayer Esas credenciales se resguardan Por la Comisión Local de Vigilancia Son 436 documentos Que la gente no recogió Por diferentes motivos Pocos fallecimientos Gente que está en Estados Unidos Y gente pues que En su momento no pudo venir Por alguna situación en su trabajo En estos momentos vemos que Se hace como un chequeo Se manda una base de datos ¿Dónde se manda esta información? Sí, la credencial se lee en sistemas De hecho, esos tienen su inicio En cada módulo Que conforma este distrito Son 4 módulos Y bueno, cada uno de ellos Hizo su propia lectura Esos archivos Se meten a nuestro sistema Y aparecen todas las credenciales Que deben de conformar Todo el paquete Toda la bolsa Le llamamos nosotros 433 436, perdón Esos 436 Se van leyendo de uno por uno Y nos va el sistema Como observaste Descontando cada una Y eso hasta llegar A nivel cero ¿Qué día se le va a conocer En sesión a los partidos políticos Acreditados? Bueno, hoy tenemos Una sesión permanente Este, con los partidos políticos Ante la Comisión de Vigilancia Sobre esa lectura Hoy mismo se dan cuenta Ellos Van a tenerse en nominativo Y van a firmar Los paquetes Donde están Todas esas credenciales Que se van A la oficina estatal A la Junta Local Ejecutiva A su resguardo Por la Comisión Local de Vigilancia ¿Cuándo se van esas credenciales? Hoy mismo por la tarde Para mañana entregarlas El día 20 se le da lectura Por la parte de la Comisión Local De Vigilancia En la ciudad de Morelia Una vez que se resguardan Son, como vayan Las monedas resguardadas Llevan firmas De los representantes De los partidos Y de aquí del Consejo Sí, en cada paquete Este va la firma De los representantes Ante la Comisión Distrital De Vigilancia Ahí en Morelia Le reciben Observan que Van todas las firmas Como señal De que van protegidas Que esas credenciales Estuvieron Se leyeron Observando Los partidos Los representantes De partidos políticos Farmacia Esquivel 60 años de atención Servicio y seriedad Al cuidado de tu salud Y tu economía Contamos con Medicina de patente Perfumería Y abarrotes Artículos de ortopedia Fotocopiado Productos para diabéticos Recargas Aceptamos tarjetas de crédito Y débito Contamos con Genéricos Descuentos a personas De la tercera edad Visítanos De lunes a sábado De 7 a 10 de la noche Domingos De 7 a 3 Y de 6 a 10 de la noche Estamos en el portal Morelos En el centro de Pulándiro Farmacia Esquivel 60 años de Atención Servicio Y seriedad Ahí pues Estamos pendientes Todo lo que acontece En torno a este próximo Proceso electoral Que vivimos El primero de julio Continuamos con más Otras informativas En domingo Nueva actividad En el centro De seder Pulándiro Entre ellas La terminada Carrera con Causa Que organiza Un grupo de jóvenes Aquí se informa En el centro de la ciudad De familia La escuela primaria Licenciado Juanes García Mira Por ahí tuvimos Un acercamiento Con una organización De jóvenes El Movimiento Regeneración Juvenil Por ahí Esta organización Se quieren dedicar Estos chavos A resolver Algunos problemas Que tienen Algunas instituciones De aquí de Purón Por medio de actividades Ellos están organizando Una carrera con Causa Para el próximo Domingo 22 A partir de las 8 de la mañana Comienza el registro El costo de la inscripción Van a ser 50 pesos Por la inscripción Tienen un derecho A playera Este La El punto de reunión De la plaza principal El recorrido Es algo larguito Porque por ahí Va a haber algunos premios Que se están gestionando todavía La salida Es de la plaza principal Sobre calle Independencia Se incorporan A calle Abasolo Después se vienen Por el Bulobar Hasta el Monumento Entran por un pedacito De la Madero Bajan por Revolución Para incorporarse A Circunvalación Que es la que sale De la placita de Jeroche Bajan por Plan de Ayala A incorporarse otra vez A Madero Zendejas Y regresar aquí De la plaza principal El principal objetivo De esta carrera Es beneficiar a la escuela Benito Juárez Ya que tiene por ahí Algunos años Que el muro perimetral Pues ya Ustedes son testigos De que ya se está cayendo Entonces es cuestión De seguridad De los niños Por ahí Se hicieron algunos Videos promocionales Sobre las condiciones En las que se encuentra La escuela Entonces por ahí Tuvimos un acercamiento Con estos muchachos Y nos hicieron Favor De que ese recurso Que se iba A generar De las inscripciones Pues se lo regalaran A la escuela O sea Quiera cooperar Con nosotros Pues está abierta A ponerse la playera O no ponérsela Si quiere cooperar Y dejar la playera Ahí No hay ningún problema O si quiere llevar La playera Y no portarla Ese día No hay ningún problema A nosotros los muchachos Nos hicieron el favor De invitarnos Este Para obtener ese recurso No hay ningún tipo De compromiso político No hay ningún tipo De compromiso Más allá Que el que recibir Una donación Que los muchachos Quieren hacerla A la escuela primaria Por las condiciones En las que están De hecho ¿Quién dice Que muchos de esos muchachos Cuando sean padres De familia Van a tener sus hijos ahí Entonces están preocupados Por esa situación Entonces No hay ningún tipo De compromiso Que haya persona Que quiera aportarla Totalmente de acuerdo Aquella persona Que no quiera aportarla Totalmente de acuerdo Las puertas están abiertas A que quieran las playeras Ya este Nos hicieron favor Ellos de regalárnoslas Y como sabemos Pues tienen que aprovechar Este Si nos van a regalar algo Es como por decir Cuando se promueve una carrera Que hay patrocinadores Como Coca-Cola Como Pepsi Pues va su Va su logotipo Entonces la persona Que nos lo regaló Que nos hizo favor De regalarlas Pues tiene que Tiene que llevar su logotipo Entonces Cualquier persona Que quiera cooperar Con nosotros Y nos diga Sabes que Yo coopero con ustedes Pero no quiero Pertar la playera Porque yo soy De otra corriente Política O X cosa Está en la libertad De hacerlo Está en la libertad De participar De no participar Y este Y lo vuelvo a recalcar La escuela Benito Juárez No tiene ningún compromiso Político Con nadie Con nadie Con nadie Con nadie Pon tu salud En nuestras manos En Hospital Torremérica Contamos Con los mejores especialistas Y urgencias 24 horas Los 365 días del año Contamos con tecnología De punta En radios X Digitalizados Tomografía Octasunido 4D Arco en C Laboratorio clínico Y de patología Quirófanos Totalmente equipados Área de cuidados intensivos Contamos con ambulancia Para traslado A las 24 horas Áreas verdes Para recuperación Del paciente Habitaciones amplias Y con todos los servicios Para el paciente Pero sobre todo La mejor atención médica Y de enfermería Sala de espera Amplia y confortable Cafetería económica Para los familiares Y público en general Torremédica Hospital Pudéndiro Mejoramos Y nos esforzamos Por lo más importante Para usted Y su familia Su salud El mejor servicio Los dejó especialistas Y a usted no le cuesta más Torremédica Hospital Pudéndiro Continuamos Con más información Vamos a ver las imágenes Con la oportunidad Por la mañana Pasamos a saludar A todos los señores de la salud Y sin acabar Vamos a saludar A estas imágenes Ya que se realizan trabajos En las bancas De la parroquia El señor de la salud Esto con vistas A la próxima fiesta Patronal Porque pues como debe ser De lo que sigue Es el famoso templo Del patrón Del plan De los señores de la salud Son trabajos De referencia a las bancas En el área Donde se agudilla uno Al momento que la mesa Si lo marca Es cambiar todo Lo que viene siendo El trabajo referente A tapicería Ya estaban muy dañadas A una gente Pues no levanta O pues pisa Prácticamente Lo que viene siendo El área de tapicería Que es para agudillarse Y por dos motivos Están realizando Están llevando solamente Esa parte de las bancas Para ser nuevamente Tapizadas Y estén en mejores condiciones Todo esto Pues para tener Mejor comodidad También de la iglesia Que acude A la parroquia Del señor de la salud Pues no Señor cura Para que nos comentamos De sus trabajos Pero para ser Señor cura Se encuentra inclusive Pues fuera aquí De la ciudad de Fulandero Algunos días Ahí los trabajos En la parroquia Del señor de la salud El señor de la salud Sábado 26 de mayo Super Jaripeo Baile de lujo Festejando el gran sierra de fiesta En honor al señor de la salud En la plaza de toros La salud De Fulandero, Michoacán Se presenta por primera vez Luis Alfonso Partida El Yaqui Por si fuera poco Llega el número uno De Guanajuato y Michoacán El Grupazo Agasajo Norteño En el Ruedo Hay un agarrón De poder a poder Diez toros Dos ganaderías Los toros chacalosos Neta seleccionados Nete seleccionados del estado de Michoacán Para reír a carcajadas El payaso vaquero El payaso vaquero bronco Con su espectáculo americano En los zones Todo con medida Todo con medida Continuando Para celebrar el día del niño Coméntanos el lugar Y más o menos Y más o menos Un por mayor Cuáles son las actividades Y quiénes las presentarán Vamos a hacerlo En la zona peatonal De la plaza principal Y este Pues los chicos Por ejemplo Las chicas de pedagogía De quinto Cuatrimestre Ellas van a elaborar Lo que es un show De un circo Nuestras chicas De pedagogía De la modalidad Escolarizada Ellas van a elaborar Una tabla rítmica Nuestras chicas De psicología De criminalística De derecho Van a elaborar Mesas de trabajo En donde se les van a dar Diferentes actividades A los chicos O a los pequeñines Para que ellos Desarrollen habilidades Y es esto Parte de lo que han aprendido A lo largo de sus carreras En esta feria lúdica Participan Docentes y alumnos Todos Si de hecho Vamos a contar Con la presencia De nuestros docentes De pues nuestra Obviamente De nuestro director De nuestro coordinador Regional También se solicitó La presencia De pues La persona Que está ahorita A cargo De la presencia De la Chayuntamiento Ya que ellos Nos estuvieron apoyando Este de la doctora Belinda También va a estar Ahí presente En la inauguración Entonces esperamos Mucha asistencia Por parte de la ciudadanía El evento Es totalmente gratuito Enfocado Principalmente ¿A quién? Enfocado Principalmente Pues a los niños Y pues obviamente Totalmente Gratuito También Se les van a dar Regalos Este Entonces De verdad Invitamos a toda La población Porque pues nuestros Chicos Están Estudiando Diferentes Licenciaturas Y nosotros Queremos Pues aparte De que conozcan Un poquito más De lo que ofrecemos Aquí en la universidad Queremos que los chicos Pues desarrollen Tienen sus habilidades Para que salgan Mucho mejor Preparados Para un futuro El evento Inicia a las 10 De la mañana Tienen hora De término Si El evento Va a empezar A las 10 De la mañana Y va a concluir Aproximadamente Como a las 3 De la tarde Pues nada más Quiero invitar A toda la ciudadanía En especial Obviamente A los niños Para que acudan Este 22 De abril A las 10 De la mañana En la pagasa Principal Al nuestro evento Del día del niño Esperamos que les agrade Clínica Monserrat Del doctor Ubaldo Lara Medial Te ofrece Paquete de chequeo Ginecológico Papá Nicolau Ocasumido de ótero Y ovarios Exploración mamaria Diagnóstico De osteoporosis Mamorrafía Ocasumido mamario Reporte Y explicación De resultados Todo por tan solo Dos mil pesos Estamos ubicados En calle Falada Número 40 En el centro De plombro Clínica Monserrat Una clínica Pensando en la mujer Visítanos Tenemos paquetes Desde mil pesos Clínica Monserrat En Canal 2 Ya estamos en línea Contáctanos en la red social Facebook Canal 2 Canal Puro Andiro Donde te podrás enterar De las noticias Más recientes Y participar En nuestras encuestas También puedes mandar Tus sugerencias A nuestro correo electrónico Canal 2 Puro Andiro Arroba Gmail Punto com Y no olvides visitar Nuestra página oficial www.canal2puroandiro.tv Donde encontrarás Transmisión en vivo Programas Fotos Y videos En Canal 2 Estamos en línea Bien, buenas tardes 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 Y nos vemos en la semana Y nos vemos en la semana En la semana Telecable El Facebook YouTube La página oficial Recuerda, de mañana Noticiero sigue Y en cuantos Tendremos Para el espacio Noticiero estar Para todos ustedes Trabajaremos Por la tarde Y parte de la noche Para tener listo Algo de la televisión De mañana Y las informativas Y una especial Ya que, de momento Estamos en casa De copiar En una reunión Allá En la capital De Chihuacana Por hoy Gracias a estas llamadas Pide el apoyo De la dirección general Salud Juan González García Suscríbete Y por lo tanto Que les daña Gracias Pero siempre Recuerda Lo más importante Pase lo que pase Pásenla bien ¡Gracias! ¡Gracias!